Bienvenidos a todos al canal de Moni Angelitos, gracias a todos por seguirnos, por suscribirse, darle like, comentarnos. Para nosotros es súper importante porque siempre, siempre queremos darles la mejor información para que estén bien conectados con sus angelitos. Y hoy tenemos un tema maravilloso, las cinco cosas que tienes que saber de Arcángel Uriel, las vamos a ver hoy, así que no se hable más y vamos a empezar. Arcángel Uriel Arcángel Uriel es el ángel de la sabiduría y el ángel psicólogo, quiere decir que nos ayuda con nuestro chakra coronario, nos manda la inspiración de lo que más nos conviene hacer y trabaja con nuestras emociones negativas. Para que podamos limpiar nuestro cuerpo físico, mental y emocional de esas emociones, las sepamos expresar correctamente y a tiempo. Pero no desde un lugar donde hagamos sentir culpables a los demás o se sientan aludidos, sino desde un lugar muy negociador de ganar-ganar. Segunda cosa que debemos de saber de Arcángel Uriel. Arcángel Uriel es el ángel que tiene un aura bicolor hermosa entre azul índigo y color rojo carmín. Entonces quiere decir que nos puede mandar señales con estos dos colores. ¿Y qué quiere decir con señales? Cosas de ese color. Para recordarnos que hagamos caso a la inspiración que nos está mandando. O aguas, tienes una emoción ahí de enojo que no estás sacando, canalízala para que todo te salga bien. Tercer cosita que tenemos que saber de Arcángel Uriel. Arcángel Uriel siempre va a estar a nuestra disposición cada vez que no sepamos qué hacer. Si de repente estoy de, híjole, se me olvidaron las llaves, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Luego, luego me llega una idea. Se me prende el foquito por aquí y entonces digo, ah, ya sé, la vecina tiene copia de la puerta trasera. Le voy a hablar, pero si el ego se mete y está ahí de metiche y dice, no, ¿cómo le vas a hablar a la vecina? Fue su cumpleaños y no la felicitaste. ¡Qué mal! Eso no va a funcionar. Si yo le hago caso al ego, entonces no importa porque Arcángel Uriel me va a mandar otra idea y otra idea y otra idea, cuantas soluciones sean necesarias. Pero si yo le hago caso a la primera, todo se resuelve más rápido. Cuarta cosa que tenemos que saber de Arcángel Uriel. Bueno, Arcángel Uriel es el ángel predilecto de todas las personas que son índigo. Y las personas índigo, acuérdense, que vienen a confrontar y generar cambios. Entonces Arcángel Uriel les guía con el clar y conocimiento para que puedan expresar estas confrontaciones de una forma armoniosa y amorosa. Y quinta cosita que tenemos que saber de Arcángel Uriel. Arcángel Uriel siempre nos va a ayudar a poder llegar a buenos acuerdos. Si bien no trabaja con el tema de comunicación, sí trabaja con nuestras emociones. Entonces nos va a ayudar a darnos cuenta más rápido lo que estamos sintiendo y nos va a guiar para expresarla de forma correcta, esa emoción que nos está dando la tita. Y bueno, recuerden que los Arcángeles y los ángeles siempre están a nuestra disposición. Cualquier cosa que les pidamos, ellos van a estar ahí. Solo necesitan que nosotros se los pidamos porque no se pueden meter con nuestro libre albedrío. Así que no esperes más. Acude a la ayuda de estos seres hermosísimos de luz que nos aman con todo el amor del mundo y el amor del universo completito. Y para que sepas que no estás solito o solita, que siempre puedes contar con esta ayuda extra. Yo me despido por esta ocasión. Los espero en el próximo video de este canal de YouTube. Y como siempre, espero sus comentarios. Y recuerden que siempre los tomamos en cuenta. Si tú tienes dudas acerca de los ángeles, de los arcángeles, de cómo comunicarte con ellos, lo que sea, mándanos tus dudas y con mucho gusto te las contestaremos. Que tengan excelentes instantes. Nos vemos en la que sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!